Algunos recuerdan la Costa Blanca como aquella tarde escuchando su música favorita en una cala. Otros, como el sentimiento que despertó aquel arroz incluso antes de probarlo. Y sea cual sea ese recuerdo, todos son posibles gracias al trabajo que Costa Blanca lleva a cabo diariamente con aquellos que hacen que este sea un lugar memorable. Las personas que trabajan por y para el sector turístico. Como los que se aseguran de que una estancia sea más que una simple habitación. Los que recorren las calles compartiendo todos sus secretos. Los obsesionados con la atención al detalle. O los que con un poco de experiencia y mucho de pasión han convertido a la Costa Blanca en un paraíso vinícola. Pero todavía tenemos mucho trabajo por delante. Y este nuevo año queremos adelantarnos a todos los retos que nos presenta el mañana. Retos como la sostenibilidad y la accesibilidad. La sostenibilidad forma parte de la marca Costa Blanca desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Costa Blanca Sostenible, ahora más que nunca, es el comienzo de una nueva era. Una era que parte de algo fundamental. La colaboración que llevaremos a cabo con todos los municipios y asociaciones comprometidas con la sostenibilidad. Un compromiso que se reforzará aún más con la incorporación de criterios sostenibles en todas nuestras subvenciones. Propulsando así el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Y en el que para garantizar la efectividad de nuestras acciones, hemos contado con el asesoramiento de expertos en sostenibilidad, innovación y accesibilidad. Pero no sólo abordaremos retos en materia de sostenibilidad, sino también de digitalización. Para ello, avanzaremos con nuevas herramientas tecnológicas que mejoren la gestión turística. Desde contenidos digitales y asistentes virtuales, hasta una aplicación integral del destino, incorporaremos la tecnología de manera inteligente. Porque este año 2024, en Costa Blanca nos hemos propuesto no dejar nada ni a nadie detrás. Y todo ello con un único fin, seguir haciendo de la Costa Blanca lo que es un lugar memorable para todos.